Utilizo el procesador de textos para los múltiples artículos que escribo, de todo, muy especialmente, de aquí de mi pueblo, etc. Pero, ahora he comenzado un trabajo sobre el Quijote. En su día hice una colección de cuadros sobre el mismo y quiero ponerles texto. Es muy personal y me está gustando mucho cómo está quedando. Espero os guste. Os voy a enseñar cómo funciona un procesador de textos. Además, para esto no se necesita Internet. Vamos a mi cone de OpenOffice y pincho dos veces y me sale OpenOffice Organización y pincho en Documento de Textos. Entonces, fijaos qué fácil es. Puedes escribir lo que quieras. Y entonces, y además, el ordenador te corrige las faltas. Pues, para que esto se quede grabado, das a la crucecita de cerrar y te pone, te pone Guardar, etc. Y entonces, pincho en Guardar y el texto se me ha quedado guardado. Os voy a enseñar uno de los que he hecho, precisamente, del Quijote. Oye, mirad uno de los textos, precisamente, el Balcón de Zidacos. Es otro de los temas que hice, un escrito sobre Esteban Murillo. Otro de mis escritos, que para mí le tengo un gran cariño, sobre Yo soy un soplo de un viento y la sombra que pasa. Esto lo estoy preparando para mi blog, para la revista de Zidacos Digital y para el trabajo que estoy preparando para Multimedia del Quijote. Y a esto hay que sumar todos los correos que me envían mis amigos, con presentaciones multimedias, que son muy interesantes. Animaros todos, porque esto es facilísimo. Yo ya he vivido bastante parte de mi vida, soy mayor. Y me lancé y estoy encantada. Tengo muchísimos amigos. Me sirve para muchas cosas. Y os animo a que sigáis mis pasos. No digo más.